Volvió Juanita Volvió Juanita Eso sí, y bueno, voy a llamar al presidente de la Junta Directiva de ACIVA, al señor Javier Cera Barraza, que lo tenemos, que nos va a dirigir unas palabras. Bienvenido, Javier. ACIVA, la Asociación Cívica Barranquillera en Bogotá. Su director ejecutivo, Rodolfo Donado. Ella se llama Catalina Roballo, señorita Colombia, 2010-2011. ACIVA, la Asociación Cívica Barranquillera en Bogotá. ACIVA, la Asociación Cívica Barranquillera. ACIVA, la Asociación Cívica Barranquillera en Bogotá. ACIVA, la Asociación C verein a llamar al presidente de la Junta Directiva de ACIVA. ¡Gracias!